¡Así es! ¡Siii! ¡Siii! ¡Vale la pena comprar el nuevo Porsche que incluyeron en la nueva actualización de Car Parking Multiplayer! Y pues sí amigos, para empezar, no sé ni cómo se dice, no sé si se dice Porsche o Porsche, o sea, no, Porsche ni de pendejo, ¿no? Entonces, Porsche, yo le digo Porsche, en lo personal, creo que aquí la mayoría de México le dice Porsche, entonces, yo creo que aquí se dice en todo el mundo, ¿no? Así se dice, yo creo, ¿no? Pero bien, como saben, apenas se incluyeron una nueva actualización en este precioso juego, que para decirles la verdad, creo que es la primera actualización que sí me gusta mucho Ya he hecho varios videos sobre esta actualización, bueno, dos, he hecho la actualización, bueno, el video demostrando toda la actualización y he hecho otro video muy divertido El cual lo subí justamente igualmente el día de hoy, sábado, 17 de febrero Ese video se trata del que subí anterior de fútbol, literalmente jugamos JDM contra Drift, hicimos un partido y creo que salió bastante, bastante divertido Porque en realidad creo que volvió el Deltax de antes Pero bien amigos, vayan a verlo, está en la descripción si se quieren sacar unas cuantas risitas Pero si no quieren reírse porque son amargados en esta vida, pues vean este video Porque en este video vamos a estar poniendo a prueba el Porsche para que no gasten las monedas Porque sí, ese auto cuesta actualmente, si no me equivoco, mil monedas de oro, o sea Entonces, para que no hagas un gasto innecesario, pues tienes que ver este video para que tú digas si vale la pena el precio O vale la pena gastar tus monedas de oro, ya que son muy valiosas en este juego O si mejor te ahorras esas mil moneditas y ya, nada más X, no vale la pena, punto Y te quedas con esas mil monedas y mejor te compras después otro auto Justamente para eso es este bonito video amigos, para ponerlo a prueba Vamos a ponerle a prueba su sonido, vamos a ponerle a prueba velocidad, manejo Y de todo, de lo que ustedes ya saben porque no es la primera vez que hago un video sobre esta sección llamada Vale la pena comprar el auto que, ok, así que sí, sin nada más que decir Vamos a empezar con este bonito video amigos Muchas gracias por el apoyo, comparten, dejen like y vamos a ver si este video logra llegar a 300 likes Y ya, ya, y ya, porque aquí se van a ver video de calidad Así que, videos de calidad más bien, comencemos con este video Ok, para empezar, este video no hubiera sido posible amigos Si no me lo hubiera prestado uno de ustedes, o sea, un seguidor llamado FC Ivan Muchas gracias Ivan por prestarme este auto para que la gente no lo vaya a comprar en caso de que esté feo O para que la gente lo compre en caso de que sí valga la pena Así que, muchas gracias, agradezcan a Ivan Y pues sí, el Porsche o el Porsche, como lo digan ustedes Para yo lo voy a decir Porsche, me siento muy tonto diciendo Porsche El Porsche está exactamente aquí Y a ver, no está stock en cuestión de modificaciones De modificaciones, simplemente así Porque, pues les digo, pues me lo prestaron Entonces, pues yo no le puedo tocar, yo no le puedo quitar nada No le puedo hacer nada, porque simplemente no es mío Me dice que está inspirado en el de Cars No sé de cuál hable, si ustedes saben, pues coméntenlo Ya te sabe, 123 Vean qué bonito está No tiene nada de body kit Eso sí, o sea, lo tiene totalmente stock de body kit Pero lo único que sí le cambió fue el color Le puso por ahí una que otra calquita y los rines Este, el color le queda bastante, bastante, bastante bien a este auto Y aparte tiene la bendición O sea, cómo no, cómo no A ver, yo sí le voy a poner una calificación de 10 en cuestión de diseño Pero esto no tiene nada que ver con Tassimov, con los creadores Así que yo les pongo 10 de 10 en cuestión de diseño Porque es un auto muy, muy bonito Pero, pues lo repito Entonces no vale la pena por el momento Porque pues no lo hemos visto bien, me entiendes A ver, vamos a verlo como los detalles Los detalles de Tassimov Los detalles de los trabajadores de Tassimov Para ver si sí le pusieron empeño o no Por el momento, vean qué precioso está O sea, vean qué bonito Vean, o sea, vean A ver, vamos a ver los detallitos Miren, ahí está el primer detallito que está mamalón Ahí se puede meter la llave Entonces, primer detalle, muy bien, está detallado Vamos a ver del otro lado si lo tiene igual bien hecho A ver, veamos Y está exactamente igual, está bien Ahí tiene, sí, está bien Está detallado Pero, a ver, vamos a ver lo demás Ok Ay, miren Así es Se notan así como Como puntitos, ¿no? La verdad, no sé si sea así el auto O este Iván lo modificó Vamos a ver esto Los faritos O sea, está Creo que está Está detallado Creo que sí está bastante bien detallado Vean las líneas O sea, se ve bastante Bastante, bastante Bien, vean eso O sea Yo creo que en cuestión de detalles Vean Está muy bien A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver el techo El toldo Ahí supongo que eso es un quemacocos Me hubiera gustado si hubiera un botoncito Para que se abra Supongo que es quemacocos Yo no sé, la verdad Nunca había visto este auto Vean De la parte de atrás Está igualmente Muy bien detallado O sea, sí Yo creo que en cuestión de detalles Y de la forma que está Bueno, hecha Está muy, 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 muy bien hecho Así que Sí En cuestión de estética Detalles Le voy a dar un 10 de 10 En cuestión De la parte Del exterior O sea, de afuera Así que Ahora vamos a ver Lo del El tema del interior Vamos a ver si está bien hecho No sé ni siquiera si lo haya Descargado A ver, veamos Ah, esto también está chido Miren, ufas Eso también le doy un 10 de 10 Creo que no lo descargué A ver Ah, sí, sí lo descargué Perfecto A ver Veamos En cuestión de detalles Del interior Por el momento Para hacer un Porsche Supongo que está muy, muy, muy Muy básico Pero pues eso No es culpa De los De los creadores del juego Ya que Pues así es el auto En la vida real No tiene que estar igualito Ni modo que le haya Que le ponga el volante Acá más vergamente Entonces no Entonces pues Muy mal ahí En cuestión de la marca Porsche Pero a ver Veamos los detallitos A ver Zoom Ok Pasable Ahí se nota el kilometraje 3,393 Nuevecito No sé si No sé si cuando avance A ver, vamos a ver Si avanzando Se mueve eso A ver, a ver A ver, a ver Voy a avanzar Voy a avanzar No sé dónde estoy A ver 3,393 ¿Verdad? A ver, aguanten A ver, aguanten Ay, ay A ver, a ver Me agacho Me agacho Me agacho Me agacho Me agacho Ok Ok, ok, ok Voy a hacer esto Vamos a ver si esto es realista O no es realista Ok Vamos a avanzarla acá tantito A ver si Pues si Si avanza tantito El kilometraje A ver No mames Neta que si El kilometraje avanza Avanza Neta que sería Un detalle muy Muy bueno Y no, creo que no Ya tendría que haber avanzado Mínimo un poquitito Así que Uf, ese detallito Hubiera estado muy Muy bueno Pero Ay, ay No, no pasé Lo siento Pero no, no, no No le metió mucho Es que son detallitos Que enamoran Entonces Lamentablemente Ese detallito Que enamoran No lo hizo Pero bien No pasa nada Vamos a calificarlo de más Me voy a estacionar Porque hoy Me está bien incómodo Manejar así Lo siento Ya le pegué otra vez A ver En cuestión de Ok Está bien Está muy bien detallado En cuestión de los Del velocímetro Y de todo lo demás Que hay muchas cosas No sé que significan Tantas cosas ¿Y qué hice? En verdad esto me encanta Vean Pum Está muy bonito El retrovisor Está igualmente Muy bien detallado Está Está X Vean Ahí tiene su foquito Todo relax Así que Ok Siento que Me hubiera gustado más Si Tassimov hubiera hecho Un detallito mínimo De ponerle el tejido O sea Como así No sé si se vea No sé No veo Pero el tejidito Como la mayoría de los autos De otro color Tal vez un rojito Un Ah Se hubiera visto bien Un colorcito Piel Un color piel Se hubiera visto muy bien Ah Otra vez Así que no sé ustedes Pero a mí En cuestión de De detalles De interior Siento que Uff Como que no No está muy Muy bien detallado Le hubiera puesto Ahí mínimo Un detallito Yo qué puedo decir Así ha de ser en la vida real Y yo no puedo decir nada Pero sí Pero sí En cuestión de detalles Del interior Yo lo repruebo No me gusta No No Simplemente No está detallado No está bien O sea Vean No Simplemente En cuestión de interior Pues lamentablemente Yo le doy Un 5 Reprobado Pero a ver Vamos a Si quieren Este Saber Cómo le hice Para que las puertas Se quedaran así Pues vayan a ver un video El cual también supongo Que está en la descripción Se llama Cómo abrir las puertas De tus autos En car parking multiplayer Pues de Delta XPM O sea yo Así que Vayan a verlo Vámalo Pero a ver Ahora va a lo siguiente Vamos a ver Cómo está detallado El cuestión del motor Y la cajuelita Que la cajuela Pues la tienen enfrente Miren Es este Si no me equivoco Abrí el Ok Era loco Este Vean Vamos a ver Qué tal se ve Ok Está espacioso Está muy bien Este No es como que le haga Muchos detalles A quitas y move Porque pues Simplemente es una cajuelita Así que Me vale Pero miren Mínimo le puso Este detallito Que son ahí Eso es como Tuerquitas O no sé qué Ay miren Ahí está Para que se metan los Ahora sí que A ver Vamos a ver Si se los puso Ahí está Exactamente Vean eso Lo que se atora Ahí el ganchito Pues entonces Muy bien Eso sí está detallado 10 de 10 10 de 10 10 de 10 Pero vamos a ver El motor Si está detallado O no Ok Estamos aquí Qué bonito Qué bonito Ojalá nunca terminen Los autos Que son de gasolina Hashtag No a los Teslas Uy no Uy reprobadísimo No discúlpame Discúlpame Pero no 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 Está muy 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 mal hecho No No Estoy decepcionado Vean qué mal se ve Todavía se ve mejor El de mi 350Z Al del Nissan Silvio Se ve muchísimo mejor Que este Hoy no Ni siquiera lo voy a ver Más Simplemente está Está mal El cofre Sí Sí El cofre ¿No? Sí Está Muy mal hecho 0 de 0 0 de 0 No Perdón 0 de 10 No En verdad Estoy muy decepcionado Con el motor Demasiadísimo Ustedes díganme Qué calificación me dan Lo siento Pero no Ok Me voy a subir al auto Y Y vamos a escuchar ahora El sonido Por favor Que el sonido me convenza Que el sonido me convenza Porque por el momento Estoy muy decepcionado De esto Así que vamos a arrancarlo Y vamos a ver Qué tal se escucha Andando Acelerando Y así Así que vamos a darle Arrancamos Y Ok No se escucha nada Por el momento Ay se quedó abierta esa Vamos a acelerarle Ok Veamos A ver Cómo se escucha A ver No me decepciones Por favor Ok Ok No se escucha mal Me gusta cómo se escucha Me gusta Al sonido Le voy a dar Un 10 de 10 Porque si Literalmente Este Se escucha Agresivo Se escucha fuerte Porque si Claramente Supongo que en la vida real Este auto Se ha de escuchar Bastante Bastante agresivo Porque entre más viejito El auto Más cabrón Se va a escuchar Así que sí Al audio Le voy a dar Un 10 de 10 Pero a ver Ahora Vamos a probar Lo que es La velocidad De este auto Vamos a ver Si corre bastante Ah pero lamentablemente Creo que este Ya tiene turbo Porque se escuchó Se escuchó Obviamente Entonces Lamentablemente No está stock Me hubiera gustado Probarlo totalmente Stock Pero si no me equivoco Alcancé a ver Que tenía 330 Y cachito De hp Así que vamos a ver Que tal corre Con ese hp Así Este Así que vamos a estacionarnos Aquí ya que terminó La subidita Y vamos a ver Si corre bien Pero obviamente Le voy a subir El volumen Así que Vamos a ver Ok Creo que si tiene Hasta gearbox Creo que tiene gearbox O algo tiene No se Ok Ya vamos a llegar A 200 Bien No se que modificaciones Tenga Ok Voy a chocar Voy a chocar Pero no pasa nada A la verga No no voy a chocar Como crees Yo se chico perez Ok Ya le cuesta bastante Llegar a lo de mas velocidades Ok 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 Sinceramente No se que modificaciones Tiene Pero siento que Corre bastantísimo Mas que de lo que Debería de Así que supongo Que tiene Ahí por ahí Alguna gearbox O tiene algo Por ahí Pero bien Díganme ustedes Que les pareció Así que en cuestión De velocidad No voy a darle Calificación Porque no se En realidad Cuanto corre stock Así que Al auto Llega la decisión Si vale la pena O no vale la pena Comprarlo Por el precio Vale la pena Comprar El nuevo Porsche De car parking Multiplayer No Para mi No vale la pena Comprar Este auto El auto Es muy bonito Miren Yo si Yo bueno Yo si lo comprara Simplemente Lo dejaría de exhibición Porque siento que No 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 me gusta No me gusta El carro Si es muy Muy bonito Bastante bonito Pero siento que Por mil monedas No vale la pena Yo mejor me esperaría Que alguien lo esté vendiendo En alguna sala Por dinero del juego Porque en realidad No vale para mi No vale para nada La pena Así que no Para mi no vale la pena Quiero que ustedes me comenten Si vale la pena Para ustedes O no vale la pena Para ustedes Así que si amigos Sin nada más que decir Nos vemos En el próximo video Muchas gracias por el apoyo Y recuerden que el SIDA SIDA